Yo voy a citar una tras otra todas las razones que nos sacaron del clásico mundial de béisbol. La primera y ojo no necesariamente en ese mismo orden de importancia nunca existió en ese dugout una dirección entiéndase del manager pero y esta es una revelación la culpa no solo fue del manager cuando hablamos de dirección. Porque también la gerencia estaba dividida y la gerencia era la que irrespetaba al manager haciéndole no sugerencias sino dándole orden o discutiendo con el manager de cómo tenía que ser la alineación del equipo dominicano. Bueno, cuando los jugadores se percatan de esa falta de respeto de la gerencia hacia el manager, entonces ¿qué se da? Bueno, se refuerza el irrespeto de ellos hacia el mismo. Y aquí es bueno que ustedes sepan cómo se da ese tema del irrespeto a la figura de un manager y por qué una gerencia tiene que tener muy en cuenta el perfil de la persona. El manager gana mucho menos dinero que el pelotero, que el que sale a terreno de juego. El manager no es la estrella, no es la persona que la gente va a ver al campo de béisbol. Ahora, la estrella está consciente de todo eso y se da una relación en la cual es aquello como de que yo no le como M a fulano porque fulano gana menos dinero que yo y la gente no lo viene a ver a él, me viene a ver a mí. Entonces, usted tiene que tener una persona con un bagaje, con un seniority, con un carácter tan fuerte que sea capaz de romper todos esos perjuicios que van en detrimento de la figura del manager. Es evidente que Rodney Linares no tenía eso. Lo otro, que va quizás en la misma dirección, no había un trabajo en equipo. Ahí cada cual estaba trabajando para lucírsela a él. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que sigue después de él es básicamente, ¿adivinen qué? Una preferencia por parte del manager hacia algunos compañeros de él de Tampa. Eso fue nefasto. Porque si ya en sí no había respeto, a raíz de eso se daba entonces una, digamos, se daba una justificación para irrespetar al manager, a Rodney Linares. Ahí usted tiene otra razón. Una más. Bueno, el hecho de que le cambian el lanzador a última hora, yo he insistido mucho en eso. Hay quienes dicen que un pelotero profesional tiene que estar acostumbrado a eso, tiene que estar preparado para eso. Hay quienes dicen que se da igual con un lanzador relevista y que igual el bateador responde. Y yo digo, no es lo mismo. Porque créanme, el tren de juego se hace para enfrentarse a un lanzador. Por ejemplo, en la Serie Mundial de 1995, el segundo juego que le tocó lanzar a Greg Maddox, que fue el quinto juego de esa serie, ya Maddox le había ganado el primer juego a los indios de Cleveland de manera convincente. Ese juego pasó 3 a 2, le hicieron dos carreras en el primer inning a Greg Maddox, pero luego le hizo los ajustes y despegó y nunca más le dieron una. Entonces, ahí se dio que en el juego 5, los indios de Cleveland se pasaron horas, horas, horas y horas estudiando a Greg Maddox, su mecánica. Y dio resultado, porque ganaron ese juego, llevaron la Serie A 6, aunque Tom Glavin lanzó espectacular, impecable en el sexto juego. Y Atlanta ganó su única Serie Mundial en la década de los 90. El equipo de los 90, como se le dice a los bravos de Atlanta. ¿Pero por qué? Porque se dio ahí que usted vio como el equipo contrario estudió hasta la médula al lanzador del equipo que le tocó enfrentar. Greg Maddox. Eso se hace en mayor o menor medida, pero se hace. Entonces, usted no puede, usted no puede, digamos, descartar eso. No fue un factor decisivo, fue una variable más que se sumó. ¿Qué otra cosa también nos afectó? Adivinen qué. Ese asunto de no tener un trabajo en equipo afectó el ánimo en el dugout. Fíjense cómo el equipo puertorriqueño celebraba en contraste al equipo dominicano que estaba totalmente atomizado, si se quiere. O sea, éramos islas. Cada jugador enfocado en lo suyo, debido a la ausencia del trabajo en equipo. ¿Qué más no nos benefició? La manera en la cual no solo Rodney Linares, sino el trabajo de motivación del coach de primera, por ejemplo, tercera. O sea, también ahí hubo una ausencia de, señores. Y otra cosa que ya esto es muy mío, esto es un asunto muy, muy mío. Yo no creo que eso del plátano power sea una motivación real. Por aquello de que quien sale de la pobreza, y con eso me estoy refiriendo al pelotero. Ok, perfecto. En la opulencia, él bien puede seguir disfrutando de su plátano con mangú y salami. Pero habría que ver si ese individuo se siente bien para sí, con que le celebren eso hacia afuera. Eso hay que verlo. Ese individuo que ya tiene la posibilidad de codearse un mal día con Bill Gates en su condición de superestrella de las grandes ligas, le hace sentir bien que todo el mundo sepa que él es loco con un plátano y un salami. Y que le celebren eso en un comercial. Me gustaría una encuesta con peloteros y que den su respuesta honesta y sincera. Esa campaña del plátano power, repito, pienso que esto es muy mío, pero esa campaña era desmotivadora. En vez de lo que se pretendía que motivase al equipo dominicano. Estas son mis razones por las cuales nos sacaron del Clásico Mundial. Yo voy a exhortarles a que ustedes también nos escriban sus razones en la cajita de comentarios justo debajo de este video. Con toda seguridad, hay otras que un servidor no conoce y que con todo el amor y placer del mundo me enteraré a través de ustedes. Gracias por llegar hasta aquí en este comentario. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar 4 números llevarte 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. Hay algo que está aniquilando el Clásico Mundial de Béisbol y con ello su interés. Porque a la gente le gusta ver un espectáculo que le resulte entretenido. Pero hay algo que está haciendo mella en la capacidad de que el Clásico Mundial de Béisbol sea entretenido. Y tiene que ver con las estrellas que participan y el poco rendimiento de las mismas. No estoy hablando de República Dominicana en particular. No, estoy hablando en general. Fíjense, Grandes Ligas no ha querido ceder en algo. El Clásico Mundial debería celebrarse inmediatamente después de la Serie Mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jugadores están en forma. La fecha en la que se pone el Clásico Mundial, que es antes de comenzar una temporada, es fatal porque los jugadores tienen que ir a ese Clásico cuando apenas están comenzando a ponerse en forma y prepararse para la próxima temporada. Cada vez que culmina una temporada, los jugadores se toman un mes de descanso, dos meses, a veces dos y medio. Y luego van al terreno de juego, al gym, como se les dice, y comienzan a practicar para coger forma, para coger ritmo. En el básquetbol esto es más visible porque es un deporte de pleno movimiento, pero también en el béisbol usted tiene que hacer que sus muchachos el swing, lo sincronicen, el lanzador que tenga, digamos, esa combinación que se dé de manera isócrona entre piernas, brazo, hombro, manos. Todo eso, una vez aprendido, se mantiene ese aprendizaje practicándolo constantemente. Son seres humanos, tienen que descansar, pero el, digamos, el calendario, la posición en el calendario del Clásico Mundial afecta porque lo que estamos viendo son atletas que están fuera de forma, fuera de ritmo, que les cuesta brindar un espectáculo porque no están en la condición que suelen estar cuando están en la temporada en la cual ya ellos han llegado calentados y se mantienen constantemente ejercitándose. Por eso es que digo que lo prudente, lo eficiente es hacer ese Clásico Mundial de Béisbol inmediatamente culmine la serie mundial porque los jugadores norteamericanos, los jugadores latinos, sobre todo los dominicanos que tienen una mayor participación después de los norteamericanos, van a estar aún en forma y le van a dar entonces un espectáculo en el nivel que la gente espera de ellos. Pero la Grandes Ligas no ha querido, digamos, dar a torcer en su brazo con eso. A mediano plazo eso va a seguir quitándole vistosidad al Mundial porque al estar sus competidores o jugadores apenas entrando en forma, el show que el espectador ve no es algo, digamos, placentero, no es algo entretenido, al contrario, la gente está viendo la peor versión de sus estrellas favoritas. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Charina Hernández para visitar este acogedor.